Probaremos el mito de la película en que un agente secreto sufre una emboscada dentro de una casa. Está desarmado y necesita tener una ventaja contra su oponente que porta una ametralladora. De manera ingeniosa, encuentra un extintor. Le quita la manguera, le coloca un clavo duplex, y en el momento justo, lo dispara hacia el hombro del hombre malo, lo cual le da tiempo suficiente para acabarlo mano a mano. Lo que esta escena no revela es qué clase de extintor usa nuestro agente secreto. Así que empezaremos por ahí. Compararemos diferentes clases de extintor de incendios para saber cuál es el mejor para este mito. ¡Qué lindo perrito! Bien, vamos a patinar. ¡Anda! ¡Oh, rayos! Intentaremos disparar un clavo duplex con un extintor de incendios. ¿No está mal? ¿Cómo giro? Para hacerlo necesitamos fuerza de empuje. Será diferente en todos los extintores. ¡Oh, mierda! ¡Tus barreras funcionan! Se me ocurrió la fantástica idea de meterme en estos patines que tengo acá. ¿Cómo haces eso mientras giras? Esta es la segunda vez en mi vida que uso un par de patines. Probaremos cada extintor y veremos con qué fuerza me impulsa a través del piso del taller. Usaremos estos tres extintores. Agua, polvo químico seco y dióxido de carbono. Lo sostendré en mi mano. Eso hago cuando algo sale mal. Así no me golpeo las p***. ¿Listo? De acuerdo, empezamos. Prueba del empuje de extintor de incendios usando agua en tres, dos, uno. ¡Eso es! ¿Hacia dónde voy? ¡Sigue así, John! ¡Lo estás haciendo bien! ¡No se siente muy veloz! Oye, espera. Tengo un poco de sed. Gracias, viejo. No funcionó con el agua. Que no haya empuje significa que no puede ser el extintor que usaron en la película. A continuación, el de polvo químico seco. En tres, dos, uno. Es más impresionante y hace un desastre. Pero tampoco genera empuje. Ahora, el dióxido de carbono. ¡Tres, dos, uno! ¡Lo estoy logrando! ¡Sí! ¡Estás ganando velocidad! ¡Continúa! ¡Te estás moviendo! Es claro. Cuando se trata de convertir un extintor de incendios en un lanzaclavos, existe un único candidato. Siento frío. Justo en esta área. ¡Uh! Ahora sabemos qué extintor es más probable que proporciona el empuje. Pero, ¿disparará un clavo? Bien. Con el extintor de incendios de presión estándar, si quitas este cono, encontrarás una válvula ahí. Eso se llama regulador de presión y hace que el dióxido salga de forma segura y controlada. Pero con eso ahí no podremos poner un clavo. Sin embargo, en la película, cuando vemos que insertan el clavo, no hay válvula reguladora de presión. No sabemos por qué no está ahí. Quizás nuestro héroe la cortó, pero lo importante es que si quitamos esa válvula, este tubo luce exactamente igual al de la película. Y un clavo dúplex, ¡pum! se desliza adentro. Ok. Eso trae la siguiente pregunta. Sin el clavo en su lugar, ¿qué diferencia hace al regulador de presión? Siento que es una trampa por la ciencia. Aquí vamos, ¿listo? Tres, dos, uno. Hay una clara diferencia. ¡Wow! Uno. ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! La diferencia entre un extintor modificado y uno sin modificar es inmensa. Uno. ¡Viejo! Eso me empujó unos cuantos pasos. Eso fue una locura. Aunque recreamos lo que vimos en la película, cortar ese regulador aumentó muchísimo el empuje del extintor de incendios. Eso es peligroso y me gusta. Me causa mucha gracia. El extintor de incendios me da risa. Si lo hubiéramos hecho durante la primera prueba de empuje, quizás hubiera sido impulsado por el piso hacia arriba de las escaleras y por la puerta. ¡Qué bueno que no lo hicimos! Ahora su extintor modificado está listo para la prueba. Apuntaré directo al hombro de este tipo. ¿Qué opinas? ¡Wow! Se ve muy bien. Nunca había apuntado con un extintor. Sí, carguémoslo. Es muy parecido a la escena de la película. El extintor de incendios y el villano que tiene hombros musculosos. Lo único que hay que hacer es dispararle. El héroe de la película golpea la manija del extintor con un caño. Podría ser agente secreto. Clavo duplex en extintor de dióxido de carbono en... Tres, dos, uno. Debe estar por ahí arriba. Mira, el tubo. John golpeó la manija y ¡pum! ¡Tir! Le dio, excepto que ninguno alcanzó el objetivo. El disparo fue sobre el hombro y la pared. ¿Y viene? Sí, ¿lo viste? El cañón se mueve antes del disparo. Ajá. Este debe ir por acá. La solución, un precinto para evitar el movimiento del cañón y... Segundo intento. Clavo duplex en extintor con el cañón bloqueado en... Tres, dos, uno. Lo escuché pasar detrás de mí. Así es, John. Rebotó en el gel. Lo vi con mis propios ojos. Guau. Entonces, se disparó. Primero entró la parte trasera. ¿Cuánto habrá entrado? ¿Tres centímetros? Por lo menos. Y luego salió disparado hacia afuera. Creo que si golpea primero con la punta, tendremos otro resultado. Así que dispararemos un par más. Durante la próxima hora. Abajo, muy abajo. Muy abajo. Disparo. Fue muy a la derecha. Tras disparo. Sigue igual. Tras disparo. Ese sí fue a la izquierda. Pero todos fallan. No sé dónde golpeó, pero rebotó bastante, ¿no? Oh. Disparamos directo hacia él, pero están rebotando. Sí. Y como demuestra la imagen de alta velocidad... Oh, sí, está girando. Ok. Todo se resume a una falta de estabilidad de la bala en vuelo. Oh, eso se balanceó demasiado. Es un mal disparo. El mito de la pistola de clavos podría terminar siendo una mentira. Para una prueba pequeña, colocamos la cabeza del clavo hacia nuestro blanco. Pero esa no es la mejor forma. Ahí es donde la resistencia hará que el clavo gire hacia el otro lado. Tenemos este cañón optimizado de dos metros de largo, así que cargaremos el clavo de la mejor forma con el extremo de la punta hacia el blanco. Más abajo, más abajo, más abajo. Listo. Oye, es perfecto. Bien, todo listo. En la película quizá lo hicieron mal, pero el arreglo rápido de Brian y John saldrá bien. Cañón extendido hacia el villano Buster en... Tres, dos, uno. El clavo entró tan profundo. Pudo haberlo atravesado. No estoy muy seguro. Sí, funcionó. El cañón extendido actuó como un rifle. Mejoró la precisión y la fuerza. Oh, se puede ver. El recorrido fue por acá... Hasta acá. Justo ahí. La herida de salida no es tan grande. Mira qué pequeña es. Desde que vi esta película, siempre quise dispararle un clavo con un extintor de incendios a un villano. Ya puedo tacharlo de mi lista de pendientes. Está repleto de gel por todos lados. En la primera prueba sin la extensión del cañón, disparamos un clavo dos centímetros dentro del gel de balística a través de un traje y una camisa. Al agregarle un tubo de dos metros, logramos disparar el clavo a través del villano de gel de balística. Definitivamente encontramos todo el potencial del extintor de dióxido de carbono. Fue asombroso. Sí, fue directamente a través de él, pero eso ocurrió con una extensión de dos metros. Nunca vimos eso en los extintores de la película, Pequeña Estana. Además, disparamos unos 30 clavos para llegar al resultado. Sí, creo que esto es mentira. Mentira.